y ahora mi canal estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a estar hablando de la actualización que se viene para el grand truck simulador 2 cracks y es que además de lo que ya he dicho se le añadieron muchas cosas más y no claro que no vamos a estar hablando del nuevo mapa hay otras cosas adicionales cracks de que ya se añadieron al juego y vamos a estar hablando de esto y muchísimas cosas más que esto le da mucho más realismo al grand truck simulador 2 cracks y si ustedes quieren el hack dejen su buenísimo like suscríbanse si son nuevos en el canal activen la campanita de su buenísimo like cracks vamos a estar hablando de los nuevos rines y aparte un sistema nuevo que se viene para el grand truck simulador pero antes que todo vamos a saludar estas personas saludos a ángel samuel a kevin vega luis mario a hacker 007 a nico herrera a noel ramírez a leonardo android a julián eduardo cracks ahorita vamos a dar información caliente cracks pero antes que todo quiero decirles de que vamos a estar haciendo un directo dentro de una hora o hora y media que en el canal vamos a estar hablando con muchos youtubers y vamos a estar dando a conocer muchas noticias cracks en dentro de varios juegos y ahí van a poder opinar ustedes vamos a estar hablando muchos youtubers y los espero si ustedes quieren saber nueva información bueno vamos a estar aquí mostrando imágenes cracks primero de lo nuevo y luego vamos a estar hablando del mapa lo primero que vamos a estar aquí viendo es el nuevo sistema cracks de cansancio esto lo podemos ver en el world truck driving simulador pero qué pasa el gran truck simulador 2 no se puede quedar atrás y en esta actualización viene esto que acaba de recalcar que el vídeo es gracias a fugueño que lo ha dado al servidor gracias a él créditos también a él entonces aquí lo vamos a mostrar el vídeo para que ustedes vean de que si es cierto es de este vídeo que estamos hablando cracks aquí se nota visiblemente como aunque o sea una persona cierra los ojos esa persona la simulación es que somos nosotros cracks entonces entre más cansancio tenga se va a cerrar por más tiempo o sea el ojo esto se mira en el world truck driving simulador pero de diferente manera cracks pero aquí es una manera o sea que los identifica que es el gran truck simulador 2 o sea no pueden copiar del todo la idea también tenemos cracks ya la implementación y las capturas que nos dieron pendiente el servidor de discos gracias a ellos aquí estará el link en la descripción de simulación community donde nos muestran pues ya los camiones y los rines que vienen para esta actualización ya cracks aquí vamos a estar mostrando estas imágenes que son las pruebas bueno estos son los nuevos rines que vienen para esta actualización del gran truck simulador 2 que se avecina cracks ya ese tiempito ya viene ya acercándose y si ustedes quieren el hack totalmente gratis solo dejen su buenísimo like y compartan el vídeo cracks aquí vamos a estar hablando también de el nuevo mapa también que se viene para el gran truck simulador 2 cracks como ustedes pudieron observar en las páginas oficiales de pulsar galmes soft que es es la compañía desarrolladora del gran truck simulador 2 publicaron estas imágenes que son las del nuevo en el mapa del desierto que se vienen para esta actualización también o sea para esta actualización vienen muchísimas cosas buenas y aquí se las voy a estar mostrando les muestro esto de último porque esto ya lo había mostrado y no había traído vídeo yo porque ya sabía que venía nueva nueva información y pero quería traerles resumirles todo esto para no estar trayendo vídeo 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 y pues resumirles todo en un solo vídeo bueno cracks estas son las imágenes que ellos compartieron en su página oficial de instagram de el nuevo pues mapa que se viene para el gran truck simulador 2 para los que no saben este es un mapa de desierto y aquí se están mirando las fotos pues o sea es una calle como de tierra eso sea 100% de tierra y esta es la nueva ruta que se vendría o el nuevo mapa que se vendría para el gran truck simulador 2 en esta actualización cracks se vienen los nuevos rines se viene el nuevo sistema de cansancio y se viene se viene lo que es el nuevo mapa de desierto cracks o sea esta actualización va a estar muy buena esperemos de que le sigan añadiendo muchas cosas más para que esta actualización se ponga re buena cracks no olviden de que si son nuevos en el canal suscríbanse activen la campanita y si quieren ganarse en una tarjeta dos tarjetas de la google play perdón suscríbase en los canales que están aquí en la descripción en el otro vídeo estaré dando lo que son un ganador de una tarjeta así que recuerden de que entre una hora o una hora y media estaremos en directo aquí en el canal hablando con muchos socios del servidor y esto ha sido todo cuídense